¿Cómo ves la creación de la Federación Europea? Yo no tengo opinión sobre esto, en el sentido que por la posición que ocupo no puedo decir ni que estoy a favor ni que estoy en contra. Ha habido una reunión, en la cual 12 países europeos se han sentado a una mesa para conversar sobre esto. Por eso serán los países europeos los que definan las características de este nacimiento o no nacimiento. Lo que sí es seguro es que tenemos que trabajar todos juntos, independientemente de que se crean situaciones regionales porque convienen, porque son más fáciles de gestionar. Pero lo que yo no quisiera es que cualquier iniciativa de ese tipo llevara una disgregación. Ya todos tenemos, o casi todos, dedicamos nuestro tiempo a este deporte, en el sentido que yo no cobro. Y muchos presidentes no son pagados por esta función. Son pagados los coaches, son pagados los profesionales, pero los dirigentes en el pádel aún no ocupan posiciones pagadas. Y entonces ya destinamos parte de nuestro tiempo familiar, profesional, a nuestro deporte. Y bueno, lo importante es que si ese tiempo después hay que compartirlo con otras instituciones, lo podamos compartir, pero estando siempre todos unidos y no separándonos. Ese es el único objetivo que yo puedo ofrecer, que nazca, si tiene que nacer, o que nazca más adelante, si tiene que nacer más adelante. Pero de cualquier forma que nazca, que nos encuentre unidos, para que nuestro deporte salga siempre fortalecido, de que no haya interpretaciones de disgregación o de intereses, o que no lo tienen que haber. Tenemos que trabajar por el pádel, por nuestro deporte. Yo no soy dueño del deporte, el dueño del deporte son los que juegan en el mundo. Y yo estoy de paso por aquí, solamente en la función de coordinar y de representar una institución. Entonces, eso es lo que yo puedo decir sobre Federación Europea, Federación Americana, Federación Asiática, Federación Africana. Cualquier federación, si encuentran los miembros, la necesidad de crearla, porque hay objetivos o necesidades para crearla, bienvenida sea. Pero que siempre se haga con un objetivo de sumar y de estar unidos. De hacer las cosas de forma tal vez más simple, más rápido, porque estando más cerca, pero unidos, bajo la gran sombrilla de la firma.